Hola, mi nombre es Yerika Muñoz, yo soy la chef ejecutiva del restaurante Astrid y Gastón en México y mi experiencia trabajando con los tés fue alucinante porque nunca antes lo había hecho y debo confesar que me costó un poco de trabajo ya que pensé que era mucho más fácil y no lo fue Empezamos a crear o a jugar con diferentes recetas, primero con los tés negros y no me fue tan fácil pero la verdad es que el resultado que tuvimos fue espectacular, el té que utilicé fue el rooibos de vainilla Lo que creamos fue una salsa de mandarina con el té y hicimos primero una reducción después utilizamos un poco de ají panca, que el ají panca es un chile peruano muy parecido al chile guajillo el sabor es un poco más suave, entonces la salsa es de mandarina con ají panca y con el rooibos de vainilla utilizamos también vegetales, todos los salteamos al wok y salteamos jitomate, champiñones, espárragos, zanahoria todo esto fue salteado al wok y lo servimos sobre una cama de tacutacu, que tacutacu es una mezcla de frijol con especies peruanas y con arroz y lo que me pareció espectacular de estos tés es que al terminar de hacer la infusión lo que venía adentro lo íbamos a tirar y cuando me di cuenta y olí la bolsita, olía delicioso entonces dije no, esto lo tenemos que probar y no lo puedo tirar entonces lo que hicimos fue ponerlos al horno un poco para hacer un polvo de vainilla y es la costra que tiene el pescado utilicé pescado bruja y pues este es el resultado que obtuvimos y lo terminé con un hilo del mismo polvo de vainilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!